Es un día muy especial para los argentinos, pero particularmente para los jujeños, para nuestra ciudad. 62 años de esta populosa barriada, de este barrio tan querido que es Moreno. Y por supuesto, compartiendo con los vecinos, compartiendo con todo el vecindario, con la escuela, también la escuela de Gañaraz, un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños. Y por el otro lado, por supuesto, recordar particularmente la figura de Mariano Moreno, este prócer tan importante para la historia argentina, este ideólogo de la Revolución de Mayo, una persona que realmente tuvo en su corta vida una trascendencia muy, muy importante para todo el país y que por su actuación y la fundación del diario La Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico patrio, se celebra el Día del Periodista. Así que simplemente saludar a todos los periodistas que cumplen día a día su función en nuestra ciudad, en San Salvador de Jujuy, agradecerles el trabajo de difusión permanente que hacen de todo lo que pasa en nuestra localidad. Y por supuesto, instarlos a seguir trabajando con la misma libertad, con el mismo entusiasmo que lo hacen diariamente. Así que muchísimas gracias y feliz día para todo el periódico. Asumimos, hace cinco meses ganamos las elecciones y bueno, venimos trabajando con distintas inquietudes dentro del barrio. Hoy tenemos la posibilidad de cumplir 62 años, aniversario número 62 del barrio. Somos un barrio histórico, luego un barrio grande, de la cual el Pajarito Conde nos llamó la ciudad feliz. Se repavimentaron algunas calles, se modificó la seccional, la 30. Tenemos la posibilidad de tener, vos mismo acá estás viendo el parque urbano que se está desarrollando y venimos trabajando en conjunto con el Consejo Deliberante y el señor Intendente. Fundado por Horacio Bumán, este barrio fue el barrio de la inmigración interna. Mucha gente del ramal y la puna que no tenía vivienda, el señor Horacio Bumán desarrolló todo un plan de vivienda y de espacios verdes. Incluso había puesto tanques de agua por la altura, algunos detalles históricos, curiosos del barrio. Y bueno, el barrio de Mariano era uno de los barrios más tradicionales de Jujuy, con mayor generaciones que viven en el mismo barrio. En este barrio hay bisabuelos, abuelos, padres y nietos ya viviendo. Mis felicitaciones, veo que el presidente del centro vecinal, muchacho joven, me alegra que una persona sub 30 sea el presidente del centro vecinal, tener esa responsabilidad de un barrio tan tradicional.